El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que, tras los desastres naturales ocurridos en septiembre pasado, el servicio de agua potable se ha restablecido en un 95% en las zonas afectadas. Durante septiembre nuestro país fue dañado por los ciclones tropicales Lidia, Katia y Max. Tanto los terremotos como las fuertes lluvias ocasionaron daños en el sistema de abasto de agua en diversas zonas, afectando a 7 millones de personas en 8 entidades federativas. Ha sido necesario rehabilitar o sustituir casi 900 obras hidráulicas con un costo cercano a los mil millones de pesos. Como podrán imaginar, el trabajo de reparación de la infraestructura hídrica ha sido arduo. Al día de hoy, 95% del servicio de agua está restablecido en las zonas afectadas. Al inaugurar el XXIII Congreso Internacional de Riego y Drenaje, el jefe del Ejecutivo agradeció las preseas, estructuras patrimonio de la irrigación otorgadas a México por los proyectos Presa a la Boquilla y el proyecto Chinampa. Este reconocimiento nos compromete aún más a sumarnos al cuidado del agua y a su máximo aprovechamiento en correspondencia con las exigencias globales. Para lograrlo hemos impulsado dos estrategias para mejorar su eficiencia en el sector agrícola, actividad que utiliza el 76% del agua de nuestro país. Primero, se ha impulsado la modernización y tecnificación de los distritos y unidades de riego. En esta administración se han rehabilitado y modernizado 757 mil hectáreas de riego, con lo que cada año se ahorran 3 mil 900 millones de metros cúbicos de agua. Esto equivale al volumen que usa la población del Valle de México en dos años. La segunda estrategia consiste en aumentar el tratamiento de aguas residuales para hacer uso intensivo de este recurso sin explotar, pues el agua tratada puede llegar a convertirse en la nueva fuente de abastecimiento del sector agrícola. En este marco, el presidente Peña Nieto nuevamente agradeció el trabajo de las instituciones y la solidaridad de la sociedad civil. Gracias a la fortaleza de nuestras instituciones y a la participación altruista de miles de ciudadanos, principalmente jóvenes, México está de pie. Cabe destacar que México es el primer país en el continente americano en recibir estos reconocimientos y el noveno a nivel mundial por parte de la Comisión Internacional de Riego y Drenaje. Con información de Araceli Rivera, Notimex.